a continuación vamos a ver cómo un joven gorila molesta pues a un gorila mayor y son re enfadosos los gorilitos y los changos los chimpancés todos no le importa mire le está agarrando la pura raya ala este loco arreteo ala este qué le va a hacer hace se mete en arbusto hace como que no lo mira la manía la manía no manches que un faboso chimpancé que un faboso gorila disculpen está mamado el gorila se parece un compa que se llama fidel macumba un gorila occidental que hace que hace que se va a dar una pelota agarra una pelota que va a ser que va a ser que esa madre está comiéndolo adentro es todo chico pensé que se las aventar no hombre loco